¡Hey familia! Bienvenidos a otra emisión más de su programa Soy Veracruz, donde nace Loporteño. Soy su amigo Jorge Gabriel Caribe y este día estamos en el parque de mayor tradición para los veracruzanos, el maravilloso Parque Zamora. El día de hoy hemos dedicado este programa a los soneros de Son Montuno, los soneros que tanta vida y diosincrasia le han dado al puerto, las grandes estrellas de los años 50 del siglo pasado, así que los invito a que nos acompañen en este programa lleno de candela y sabrosura. Puso el son clave de oro junto al negro peregrino, un pespunteo y un trino sobre el malecón sonoro. Pámpano le agregó al coro a montané y pregoneros. Machangá trajo los cueros y entonces dijo Valeque que nombren a este huateque la fiesta de los soneros. La sonora Veracruz y el gran Toño Barcelata caminaron la rumbata bailando con Macalú y quiso el son maravú destacar entre primeros a Sotarribas, pioneros, se alzaron por Moscovita, que el carnaval hoy lo invita la fiesta de los soneros. Este es su programa Soy Veracruz, bienvenidos mi gente, comenzamos. Nací porteño. Nací porteño allá por el Sol de Frente en 1961 y a los dos años empecé con una latita, a los 5 la Conga, a los 11 la guitarra y a los 30 el 3 cubano. Nací porteño en el barrio de La Huaca en el año de 1934 actualmente cuento con 84 años de edad. He sido una persona con mucho sabor jarocho. Nací porteño en el año 1953, nací con gusto de música jarocha y de son montundo. Nací porteño en el año 1933, tengo 85 años. Recuerdo aquel Veracruz hermoso hermoso en el cual bailaba yo el danzón y la rumba. Nací porteño en el año 1950, mi nombre es Valdomero Escribano. Tengo 67 años pegándole a la rumba, al bolero, al danzonete y la huaracha. Nací porteño en el año 1958, cuando todavía recuerdo aquellos bailes tan hermosos, con los viejos cargadores, con Fruelán Collado, con Raúl Mata, con Esteban Vega Maracas, Bocadillo en los sartenes, con todas esas comparsas, con Tiburón González, toda esa gente con algarabía y que eran bulliciosos pero hermosos. Nací porteño, soy de aquí de Veracruz. No, Veracruz es bello. Nací en el año 1927, pertenezco a una familia orgullosamente veracruzana, de origen de raíz cubana, perdón. Entonces, por la verdad, estoy contento de pertenecer al puerto de Veracruz y de ser parte de este son. ¿Por qué? Porque mi padre me lo inculpó desde niño y yo lo sentí en mi corazón desde niño. Y hasta el sol de hoy, seguimos gozando. Como el son montuno, porque ahora sí que el son es lo más sublime para el alma divertir. Así lo dijo ya un verso. Y por eso lo amo, porque es una vitamina que se le inyecta a cualquier ser humano y lo pone a bailar con el simple hecho de oír un cancaneo. De can can, 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 can. A mí me nombraron Juan Carnaval porque amo Veracruz y por mi trayectoria, que yo tengo ya ahorita 64 años participando en los carnavales. En 1955 fue cuando saqué mi primer carro alegórico. Amo el son montuno porque mi pueblo es así, de esa calidad humana, de ese calor sabroso de nuestro sol costeño, lo rico, el litoral del Golfo que nos abraza con estas playas hermosas veracruzanas que gozamos siempre. Ya en mis años de adolescencia yo recuerdo a mis padres escuchando aquellas estaciones de radio que promovían la música de la sonora matancera, de todos los viejos soneros, de Melón, de Lobo y Melón, de toda esta, de toda esta magna, magna calidad de soneros que ha dado México, como los fueron a la sonora Veracruz de Pepe Vallejo, de Toño Barcelata, a Everardo Reyes en su trompeta, Alejandro Chávez en su sonero, a Adrián Gómez Calaco con una voz inigualable, que en todas sus grabaciones siempre derrochaban alegría. Me gusta Veracruz porque siempre que vengo para acá con mi familia bailamos el sol, la rumba, la cumbia, pero de preferencia el sol montuno, que es lo que identifica al puerto, a mi bello puerto de Veracruz. Y de los grandes rumberos de aquella época está Toño Peregrino, David Peregrino, Laura Peregrino, todos los peregrinos, inclusive gente del barrio de La Huaca, como fueron Maracas, Tiburón González, Tiburón González, Pichorra, El Rey, la sonora Sotarribas también, con su cantante Huero Kennen, era un sinnúmero de gente sonera, veracruzana, que formaban tanto y tanto rumbón, que aquí en Veracruz sonaban por todos los rincones. A Negocio, La Monina, La Monina, Espinosa. Soy sonero, eso sí, soy del barrio de La Huaca, tengo 90 años de edad, pero sí, no hay problema, yo bailo para que vean cómo se divierte uno, cómo agarra una fuerza, estar tocando y estar ahí, antes, Chato Rojas, Marqueta Villas del Mar, Víctor Olivares, el barrio de Canche, eran dos, tres grupitos muy buenos. Yo quiero extender el merecimiento a todos los soneros de Veracruz y de todo el mundo, porque ellos han sido el ejemplo para todos nosotros como fuente de inspiración. Muchísimas gracias a todos los soneros que están y los que ya se fueron, que Dios me los bendiga. Además, amo el son montuno, como lo han escuchado otras veces. Me gusta cantar el son porque siento que transmito al pueblo el don que Dios me dio para la alegría de todo el público. Estaba más duro antes y hoy, hoy cualquiera, cualquiera el músico porque se empezó más metida. Así es que empezábamos a estar haciendo todo esto, lo repasaba yo cada sábado porque era el único lugar donde había baile. Yo me acuerdo en mi juventud, cuando íbamos a las tertulias en Villa del Mar, en las tardes, desde las seis de la tarde empezaban las tertulias. Después cambiaron, íbamos a los bailes en Villa del Mar en la noche. Era una cosa muy bonita todo lo que existía aquí en el puerto. El son montuno es un conjunto hermoso que nos contagia de su música, nos contagia de su alegría, nos hace vivir el momento. Si tenemos algunos problemas con ese ritmo que ellos tienen, se nos olvida y vivimos el momento, el momento en que ellos están actuando. Yo intervino, entré a los portales, ahí conocí a Loco Miguel, a Fermín Torres, a Casarín, a Trompeta y me comenzó a gustar ese ambiente de los portales, aquí en Lerno, en Veracruz. Y hasta la fecha estoy ahí y los invito a que vayan a los portales. Hoy son Quinteto Veracruz, música cubana, veracruzana, recordando la sonora de Veracruz también, de Barcelata y solamente Veracruz es bello. Y los invito a que vengan aquí a los portales. Amo el son porque desde pequeño yo recuerdo que veía yo a los grandes congueros, a Ray Barreto, aquí localmente hablando, a toda la palomía que ha tocado tambor, que ha tocado conga. Y pues siempre la inquietud de tocar el timbal, tocar un poquito de bongó, campana, güiro, maracas, la percusión. La percusión es el alma, el alma del son montuno, el alma del son, del son veracruzano. A mí me gustó el son montuno porque soy rarocho de corazón y me ha gustado cantar de Veracruz. A mí me gusta tocar el contrabajo porque es un instrumento básico en un grupo, y máximo en el grupo Quinteto Veracruz. Entonces creo que lo esencial de agarrar es lo principal del grupo. Soy veracruzano de color y perro fresco, mi alma pura. Pues yo canté con Quinteto Mocambo hace muchos años y fui integrante de la rondalla Veracruzana. Amo el son montuno porque me da vida, me da fuerza. Y soy sonero de corazón. Actualmente formé mi grupo, son raza de bronce, con mis dos hijos. Y sigo participando en los eventos culturales. Una gran sorpresa que a mí me dio fue que Héctor Lavó cuando yo le pregunté y le dije que yo era veracruzano allá en Chicago. Él me dijo, si tú eres del puerto, del puerto, en su acento puertorriqueño. Y él me dijo, es una gran similitud tu tierra con la mía. Que parece que me siento en casa cada vez que voy a actuar a Veracruz. Veracruz siempre ha sido querido por Venezuela, Oscar de León, Colombia, Nietzsche, Guayacán, todas esas orquestas. Esas orquestas internacionales que se han fijado en el puerto de Veracruz porque saben que aquí existe gente rumbera, gente que de veras aprecia y sabe bailar la salsa. Aquí en Veracruz hay que guisarnos aparte en todo México como para demostrar que somos la bandera de la música tropical caribeña aquí en nuestro Veracruz querido. Y nací con alma de pirata, he nacido romero y jarocho, trovador de veras. Soy Valdomero Escribano y soy Veracruz. Sí, señor. Soy Leonardo Huerta y soy Veracruz. Soy Félix Márquez Bazán, Chico Félix y soy Veracruz. Soy Leonardo Huerta y soy Veracruz, el tercero. Soy Honorato Velázquez Borja. Soy veracruzano, amo a Veracruz y soy Veracruz. Soy Enrique Tellez Utrera y soy Veracruz. Sí, señor. Soy negocio y soy Veracruz. Hey familia, veracruzanas y veracruzanos que los miran a través de todo el mundo. Bienvenidos a su sección Patria Puerto en su programa Soy Veracruz, el cual dedicamos este día al Son Montuno y a los grandes soneros porteños del siglo pasado. Tengo el gran placer de contar con dos grandes amigos, Domingo Lucas e Irán Barrientos, que son expertos en la música afrocaribeña mexicana. Bienvenidos, Domingo. Gracias, Irán. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, vamos a hablar del Son Montuno porque para nosotros como porteños es muy natural decir, Son Montuno, vamos a bailar el son, vamos a bailar la rumba, pero no es así para el resto de la República Mexicana. ¿Qué es el Son Montuno, Irán? Bueno, el Son Montuno es un género musical que se deriva, que nace y se desarrolla en Cuba y que posteriormente allá a finales del siglo XIX, pues entra por Puerto Progreso, Yucatán, llega luego a Veracruz, ahí en Puerto Progreso, Yucatán, se dan las primeras, se envían por barco las primeras notas musicales. Es como el danzón también en ese mismo fundamento y llega aquí en 1928 más o menos aproximadamente con el famoso Son Cuba de Marianao. Con Marianao, no son los datos oficiales que tenemos. Pero no me denegarás, Domingo, que sin duda el Son Montuno hoy es parte de los veracruzanos. Es un son que dejó de ser de Cuba para volverse también cubano-veracruzano. Así como el danzón, igualito, el Son Montuno resulta ser una novedad allá a mediados, a finales de los 20, como decían ustedes, 1928 más o menos es la época en que se data de la llegada de esta agrupación, que llega y pues llega sonando diferente, a la gente le gusta y se adapta inmediatamente al gusto de la cruz. Porque la población en ese momento de Veracruz era muy cubanizada, era mucho cubano. Sí, sí, siempre fuimos música pro-caribeña. Los tres pomelos, los alvaradeños, son esas agrupaciones de amigos que se forman después de que se reciben la influencia esta de la que hablaban. Y más adelante ya la ciudad de México es donde se forman el Son Clave de Oro, obviamente con una amplia influencia veracruzana, con nombres como Luchito Reaga, el Tapa Macías, que eran obviamente Veracruzano ya radicados en la ciudad de México. Y bueno, sigue pasando el tiempo, sigue pasando los años. Más adelante, Conjunto Cienfuegos, Conjunto Cienfuegos de Budiño, Siboney, tuvimos también el trío Caribe, el famoso Cacheche de la Huaca, Tropical Veracruz, ¿no? ¿A quién más irámos? De hecho, el Son Clave de Oro era el grupo que acompañaba a Toña la Negra allá en México. Veracruz, mi Veracruz, tierra de amor y placer. Antes todo, 5 de mayo, se llenaba de orquestas. Independencia, ferrocarriles, bomberos, qué sé yo. La aduana, todo mundo traía rumba y son. Decías de los lugares, por ahí estaba el famoso Rincón Brujo, hace muchísimos años, en los 50, donde se congregaba parte de Veracruz para disfrutar de estos grupos veracruzanos y que traían la música cubana, pero ya con sus propios arreglos, con músicos que se prepararon, ya posiblemente algunos líricos, algunos no, pero que la gente disfrutaba y bailaba en esos importantes salones cubanos. Oye, yo te quería preguntar, independientemente, todos sabemos que la catedral siempre fue Villa del Mar. También. Fue Villa del Mar, sin duda. Pero había un lugar que no sé, eso sí, no lo sé, si estaba aquí en el Parque Zamora o cerquita de aquí, que era el Cubanacán. El Cubanacán. El Cubanacán. Lo que pasa es que la historia de la canción del Cubanacán la escribió Lorenzo Barcelata. Pero el lugar de baile se llamaba Cubanacán. No, creo que no estaba aquí. No, sé que estaba aquí en el Parque Zamora o cerquita de aquí del Parque Zamora. Lo que pasa es que dicen que pasaba el Pámpano, que fue rey del carnaval, que él disfrutaba y bailaba en el Cubanacán. El de Cubanacán, Pampa, no fue el rey del carnaval. Había un lugar, había un salóncito de baile de Cubanacán. No, tuvimos grandes, grandes escenarios. Estaba Costa Azul, el sindicato. Correcto. Todos los astilleros, todos los cargadores de muelles en el puerto. Siempre hubo rumba toda la vida. ¿Qué otros soneros que se nos quedaron en el corazón? Estaba Torombol. Torombol. Chicuandrade. Chicuandrade, famosísimo. Que se hizo famoso aquí en los años 50's, que posteriormente con la orquesta Villa del Mar a reemplazar al cantante. Siempre, siempre estuvo la música forantillana alimentando las raíces del puerto. Por eso es que los porteños somos juntos y aparte de la República Mexicana. Nos cocinamos con una che, con una candela. Fíjate que no me han mencionado a la Sonora Veracruz, por ejemplo. La Sonora Veracruz, importantísima. Que es importantísima, que ella nace en los años 50's, es cuando se forma esta orquesta dirigida por Toño Barcelata, que después la dejó y ya la tomó Pepe Vallejo en una sonida época. Domingo. Fue a principios de los años 50's donde se forma la Sonora Veracruz de Toño Barcelata. Posteriormente graban hasta el 61, 10 años después el primer disco, larga duración, que es el famoso disco verde donde viene El Bobo de la Yuca, Chévere Man con Chévere. Y después en el 65 decide dar un paso atrás Toño Barcelata y le vende los derechos, le vende los derechos Toño Barcelata a Pepe Vallejo. Ahorita que mencionan la Sonora Veracruz, la palabra Sonora precisamente hace referencia a una orquesta que tocaba Son, con el antecedente de Son Montuno. Hoy en día las sonoras tocan lo que sea, pero no, el origen de una sonora es tocar Son Montuno. De hecho traían la base de la sonora matancera, porque si tú ves la sonora matancera eran tres trompetas, igual la sonora Veracruz tenía ese concepto de tres trompetas, el tres o la guitarra, el bongo, la conga y otros, la maraca. Yo tengo entendido que fue el músico cubano Arsenio Rodríguez a que la base del grupo de Son Montuno lo enriquece metiéndole piano, metiéndole trompetas, metiéndole más percusiones, talones. Y es como se crea un concepto más sonoro, más grande, más rico, y de aquí viene el nombre de la sonora. Puntan la sonora matancera, que sirve de modelo precisamente para muchas sonoras que hasta la fecha todavía están. Muy bien. Ya para concluir, mi querido Irán, mi querido Domingo, rumbo a los 500 años de nuestra identidad cultural veracruzana, ¿cuál es la parte que le toca al porteño en el rescate y la difusión del Son Montuno? Yo creo que el asistir a los centros de baile, a los espacios públicos que hay aquí en Veracruz, ponemos de ejemplo la lagunilla ahora que ya se está restableciendo. Me parece maravilloso. Usted solamente tiene que venir al puerto de Veracruz y preguntar dónde se baila buen Son Montuno, que por todos lados tenemos rumba, buena y guaguancó para echar candela a los 365 días del año. Porque eso somos los porteños. Somos canto, somos tambor, somos música y alegría. Muchas gracias Domingo Lucas, gracias Irán Barrientos, un placer tenerlos. Seguimos, soy Veracruz, vámonos a la sección Puerto de la Alegría. Hey familia, hemos llegado al final de nuestro programa. Somos el puerto de la alegría rumbo a los 500 años de nuestra identidad cultural veracruzana. Muy agradecidos con todos ustedes por recibirnos en sus hogares. Somos Radio Televisión de Veracruz, reconocemos todas las voces y en estos momentos vamos a otorgar las medallas como patrimonio cultural humano a nuestros grandes soneros del puerto de Veracruz. Un aplauso para ellos. Felicidades Don Leonardo. Es así como nuestros grandes invitados reciben la medalla Soy Veracruz, nombrándolos patrimonio cultural humano del puerto de Veracruz. Que vivan nuestros soneros de Sol Montuno. Que viva la tradición. Y vivan los 500 años de nuestro puerto de Veracruz. Viva, ahora sí, a gozar y a bailar, que somos el puerto de la alegría. Agarra la vida y goza que al final es una fosa. Rumba buena y guaguancó. Viva, ahora sí, a bailar, que somos el puerto de la alegría. Viva, ahora sí, a bailar, que somos el puerto de la alegría. Viva, ahora sí, a bailar, que somos el puerto de la alegría. Viva, ahora sí, a bailar, que somos el puerto de la alegría. Música Repica negro, malambo, alegra Tony Farfán Benny Gómez y el caimán están esperando el mambo Luego el quinteto mocambo, junto al son como son Darán malanga con ron y Juanelo traerá el ajo Tumbahito Juan Araujo y Cebollas el rumbón Se anuncia el gordo Villegas, decanoso pespunteo Hugo Ceballos fraseo de tu diapasón entregas Quiero ver cómo le pegas Pepe Huesca tu tambor Si es que tiene más sabor que tú, José Cruz el peine Cualquiera quien sea que reine Será de un timbal mayor Ya baila Goyo Mondongo Abre Rodrigo Carmona Que el negro chispa emociona Cuando le tocan un songo Ahí viene tumbando mongo Llegó con los astilleros Capitanes, marineros Para escuchar todo socio Cantar al zambo negocio La fiesta de los soneros Música Han de seguir bongoceros La clave y el tres que impera Para que nunca se muera la fiesta de los soneros De ala ancha sombreros Mil colores uno a uno Exóticos cual ninguno Y es porque siendo del puerto Solamente el que está muerto No goza del sol montuno Yo le canto a mi Veracruz Guerrero y ballena de luz Yo le canto a mi Veracruz Guerrero y ballena de luz 500 años de historia De cultura y tradición Veracruz en la gloria Se celebra siempre en la gloria ¡Viva la gloria! 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 Gracias por ver el video.